Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tengan cuidado con las estafas, no me estoy promocionando, no estoy entregando lo que es número personal, ni número telefónico, ni estoy pidiendo lo que es número telefónico. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Mi querido Sagitario, no sé por qué siento la energía, pero no tan solo de una persona. Es como si existiera un grupo de personas que quiere entregarte lo que es un mensaje o simplemente quiere llegar lo que es a ti. Siento una conexión muy fuerte o que simplemente me dices, Richard, empiezo a de repente a percibir o estoy presintiendo de que se aproxima un mensaje muy importante. Siento que también una persona quiere decirte algo. Siento energías que quieren de repente, inclusive, tienen esa necesidad de pedirte lo que es perdón. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider Waite. Pero tú vas a empezar a escuchar información de muchos puntos, porque al momento que estaba haciendo el juego del cuenco tibetano, ha vibrado mucho. Como que rumores, murmullos, comentarios, lo que yo siempre digo, chismes. Muy bien, vamos a ver el tarot Rider Waite. ¿Qué nos quieren decir? Es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, resto déjalo. Adiós al universo. Vamos a ver. La carta de la torre y tenemos la carta del caballo de bastos. Yo lo que puedo percibir con estas dos cartas va a haber un gran cambio en tu vida. Existe o se aproxima una energía que jamás ha podido desconectar de vosotros. Necesita la oportunidad de poder tener una conversación contigo o de volver a empezar otra vez. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la carta de la torre y la carta del caballo de bastos. Un cambio en tu vida, un mensaje, una noticia, la necesidad de una persona, de pedirte por favor que te replantees todo, que pienses todo o que simplemente medites a dónde va vuestra historia. Con esta carta también nos están diciendo, muchos de vosotros tranquilamente están lidiando con un escorpio o están lidiando también con alguien de elemento fuego. Puede ser que a lo mejor de repente me dices, Richard, en estos momentos hemos terminado o estamos en una relación en la cual no encuentro sentido para nosotros. Esta energía, esta persona que te está viendo, esta persona que te está pidiendo que tú recapacites o que simplemente se va a poner en contacto contigo, esta persona aún te desea, aún te piensa, aún tiene la esperanza de que las cosas mejoren entre ustedes dos. Vamos a ver qué manos dicen. La carta de nueve de oros. Mira, ¿por qué pasa todo esto? Tranquilamente ellos se están dando cuenta del ser valioso que eres tú. Muchos de vosotros están empezando a encontrar lo que es su camino, su armonía. Muchos de ustedes están empezando a darse lo que es su valor. Yo creo que también hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente tiene esa necesidad de hacer un cambio, tiene esa necesidad de encontrar su camino. Tú tienes algún tipo de proyecto en mente o que simplemente tú tienes de repente un sueño, pero este sueño también está vinculado con el ser amado como también con los hijos. A lo mejor me dices también, Richard, lo que deseo en estos momentos es hacer un cambio radical en mi vida. ¿No me siento bien? ¿No me siento conforme donde estoy? ¿Necesito dar un paso más? ¿Necesito también que esta persona, si quiere algo conmigo, aclare las cosas? Noto que esta persona también te va a pedir que por favor tú recapacites tus reflexiones. Puede ser que tú estés muy cerrado ante una situación o que me digas, no lo voy a perdonar porque fueron ellos del error. Vamos a continuar. La carta del 2 de espadas. Vas a tener que tomar una decisión y esto está vinculado con la pareja, esto está vinculado con el hogar, con la familia. Sale la carta del 2 de espadas que nos están diciendo, es necesario que tú tomes una gran decisión para que puedas encontrar la evolución o la fortuna en tu vida. Yo lo que puedo ver aquí, propuestas de amor, acercamiento, una conversación. Tú tienes desconfianza, tú tienes dudas e inseguridades de que esto vaya bien. La carta del carro. Si tú no tomas esa decisión de acercamiento, puede ser que lo pierdas definitivamente a esta persona. O que simplemente vas a decir, Richard, necesito hacer ese cambio. Tienes esa necesidad de viajar, tienes esa necesidad de cambiar, de empezar otra vez. Y tenemos aquí la carta de la reina de bastos que te representa. Hay un grupo de vosotros que contra todo pronóstico va a haber un viaje para ustedes. Hay un grupo de vosotros que contra todo pronóstico viene una persona a pedirte unas disculpas. Voy a canalizar esta energía. Siento que me dice, Richard, yo siempre lo recuerdo. Yo siempre sueño con él o con ella. Cada noche estoy pensando en lo que pasó entre nosotros dos. Cada noche me gustaría tener una varita mágica y poder arreglar todo esto. Tengo una gran duda, estoy sintiendo, ya sea de tu parte o de la persona de tu interés. Tú toma el mensaje que es tuyo. Tengo una gran duda si realmente me quiere o si realmente ha cambiado. Existió un mensaje en la cual rompió o dañó lo que es mi corazón. Siento que muchos de vosotros de repente también están luchando contra sus principios. Están luchando también lo que es en el tema de la religión. O que a lo mejor de repente tu entorno tiene una manera de pensar y la persona de tu interés tiene otra manera de pensar. O que simplemente me dice, Richard, yo necesito un matrimonio. Yo necesito casarme. Pero me hacen larga. Yo creo que en algún momento o tú te decepcionaste de la persona de tu interés o la persona de tu interés se decepcionó de vosotros. Esto está vinculado con los matrimonios. Esto está vinculado también con no la responsabilidad, sino de que tú o ellos tomen en serio lo que vosotros dos tienen. Yo veo aquí con la carta del carro y la carta de la reina de bastos. Yo veo que una persona viene de una manera humilde. De una manera ya no va a tener de repente ese ego que tenía antes porque quiere rescatarse, porque quiere rescatar la relación o quiere que tú vuelvas a creer otra vez en ellos. Pero yo noto desconfianza de parte vuestra. Yo noto que a lo mejor estás a la defensiva o que simplemente tú no crees todo lo que te estoy diciendo o la energía de esta persona. Dile por favor a tu familia que me perdone. Algo pasó aquí. Dile por favor a tu hermano, me estás diciendo, a tu hermana que crea más en mí o que me perdone. Ha habido muchas decepciones de familia, de hogar aquí. Puede ser que inclusive de repente por los problemas que han tenido hubo como un enfrentamiento entre familias, entre hermanos o con esta persona de repente hubo algún tipo de choque con un familiar vuestro. Dile por favor que yo no quise hacerle daño, me está diciendo, yo no quise hacerle daño. Me gustaría por favor que tú creas en mi arrepentimiento. Me gustaría que por favor tú creas en el abrazo que yo te doy. Es cierto que a veces voy muy a lo mío, me está diciendo, ¿vale? Es que te está pidiendo perdón. Es cierto que voy muy a lo mío, que puedo ser de repente un poco egoísta. Mi carácter me traiciona, me está diciendo. Mi carácter me traiciona. Pero yo jamás he dejado de pensar en ti. Yo siempre estoy por ti. Quizás no te lo demuestro como tú quisieras, pero yo siempre estoy por ti. Ese sueño que tuviste en esa noche en la cual tú te despertaste muy nervioso, muy nerviosa, es porque yo también estuve pensando en ti. Hay una verdad que te quiero decir, pero tú no me dejas, es lo que me dice. Tú no me dejas. Quizás de repente esta persona se ha querido justificar, pero me dice, tú no me dejas. No me crees. Sigues creyendo de repente esa mentira o a esa persona. Hay un asunto que vosotros tienen que resolver. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo veo que una persona viene de una manera humilde. Quiere recuperarte, quiere rescatar todo esto, pero tú no quieres hacer caso o todavía no estás preparado o preparada para esta historia. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando. Me sale un Géminis. Déjame recoger. Me sale un Géminis. Salió, pero disparado. Me salió invertido. Quiere decir que entonces muchos de vosotros hace falta comunicación. Esta persona está pidiendo contacto y puede ser de que tú, o quizás de repente tú has querido tener contacto con ellos, pero están como muy cerrados. Me sale un Tauro. Me sale un Virgo. Un Leo. ¿Vale? Me volvió a reafirmar lo que es un Virgo. Muy bien. Te lo enseño. Sagitario. Te lo enseño aquí. Vamos a ver iniciales de la persona de tu interés. Te voy a seguir entregando más mensajes. Vamos a ver. Iniciales. No sé por qué siento que me dice Richard. Yo escucho su voz. La letra I, la letra U y la letra V. La letra I, la letra U y la letra V. Creo que no se ve. Ahora sí. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a sacarte lo que es un mensaje del oráculo. A ver qué mensaje que nos quieren dar. Te lo voy a entregar aquí. Vamos a ver. Un mensaje del oráculo. Muy bien. Wow. Qué fuerte. Qué fuerte lo que te voy a enseñar aquí. Mira. Esto no me ha pasado. Yo lo que veo aquí. Tanto tú como la persona de tu interés está buscando información. Tú te has ido a ver de repente a ver la suerte, las cartas o tú presientes que vosotros dos tienen una conexión. La persona de tu interés también siente esto. Aquí lo que te puedo decir. Por una parte nos dicen. Tú en algún momento has buscado información a través de un tarotista, de un vidente, de lo que sea. ¿Vale? Has pagado para esto. Has pagado. La persona de tu interés también lo ha hecho. También lo ha hecho. O que en algún momento quizás me dices Richard. La persona de mi interés no cree en esto. La persona de tu interés también. Pero esto ha sido porque ha habido como una conexión. En el momento que tú estabas haciendo esta lectura, esta persona sintió esa conexión. Puede ser que la persona que te lo hizo te lo dijo también. Esta persona te está pensando. ¿Vale? Esta persona en estos momentos te está recordando. Porque aquí yo veo una conexión de almas gemelas. Mira. Me salen dos manos. Aquí yo veo una conexión de almas gemelas. Muchos de vosotros están lidiando con personas que también son del mismo elemento, del fuego, fuego. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con una persona de la inicial P. ¿Vale? De la inicial P. Por otra parte también. Tengo aquí lo que es una nivelula que nos hablan de los deseos. Y tengo aquí lo que es una hoja. ¿Vale? No te comas tanto la cabeza porque nos están diciendo. Todo está inspirando para que venga ese gran deseo que tú estás deseando. ¿Vale? Tú estás pidiendo algo. Tómalo de una forma general. Puede ser de repente un deseo en economía. Puede ser un deseo de repente en el amor, en el contacto. Vas a empezar a recibir señales. Vas a empezar a recibir de repente mensajes de ese deseo que tú has pedido. Tómalo de una forma general. A lo mejor de repente también hay un grupo de ustedes o un proyecto o embarazos. Muchos de ustedes quieren ser padres, quieren ser madres o simplemente quieren tener el contacto y nos están diciendo el oráculo. Todo empieza a inspirar. Vas a empezar a recibir señales. Conexiones de almas gemelas. Muchos de vosotros están lidiando con otro fuego o que simplemente vas a conocer a tu alma gemela. Tu alma gemela también hizo algún tipo de consulta y por coincidencias el oráculo o la persona que hizo la que leyó las cartas le dijo tú vas a conocer a tu alma gemela y esto puede ser en este año o a inicio del 2022 y tranquilamente esta persona puede ser alguien de inicial P o que en su apellido, en su nombre tiene la inicial P. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar. Qué fuerte. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué te quieren decir los ángeles. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo. Adiós al universo. 10 de agua. Eres ganador y ganadora. Mira, eres ganador y ganadora. Una vida familiar feliz y enriquecedora. Tus necesidades afectivas y materiales están plenamente cubiertas. Relaciones dignas de confianza. Ya te había dicho de que hay una persona que pide perdón. Puede ser que si tú estás en relación con una persona también está pidiendo lo que es una oportunidad. Quiere que tú lo escuches. Quiere que por favor cedas. Que no estés tan cerrado ante una situación. En estos momentos muchos de vosotros también están lidiando con una persona que en algún momento han tenido una historia. Vosotros tienen tratos de amigos o al menos de repente la relación es como si fueran de amigos vosotros, ¿vale? Pero esta persona te quiere, simplemente quiere que tú también déas pasos o que simplemente estés más receptivo o receptiva al contacto con ellos. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Vamos a ver. Me dice, la carta del rey de oros y la carta del nueve de oros con la carta del cinco de espadas. Yo lo que estoy viendo aquí, que hay un grupo de vosotros mayores de treinta años. Puede ser que hay un grupo de ustedes que entre vosotros hay como una diferencia étnica. Algunos de ustedes están con personas que pueden ser de piel morena muy oscura. Puede ser un mulato, alguien con rasgos afroamericanos o que simplemente hay una diferencia de edad también. Porque tenemos aquí la carta del rey de oros. Esta situación te pone un poco nervioso. El otro punto que te puedo dar, que a lo mejor de repente vosotros están lidiando con una persona que puede ser de su mismo sexo también, ¿vale? Esta situación te pone un poco nervioso al que dirán los comentarios de los demás o si aceptarán de repente lo que es tu relación. A pesar de que tú, a pesar de tus dudas, de tus inseguridades, yo veo alegría o dentro de vosotros hay alegría de haber conocido a este tipo de persona. Pero tienes miedo a ser juzgado porque tienes la carta del cinco de espadas. Te lo enseño. Mira, te da como mucho dolor de cabeza. Estoy sintiendo la fragancia de un vegetal. Puede ser una albahaca de un vegetal. Puede ser que muchos de vosotros sois cocineros o muchos de vosotros de repente me dices, Richard, trabajo o la persona de mi interés trabaja de repente algo en especie o una florestería, algo de vegetación. El otro punto también que me puedes decir, Richard, últimamente siento un aroma muy extraña en mi casa. Un aroma muy extraña. Yo he sentido un olor lo que es al vaca, ¿vale? Pero tú toma el olor que se relaciona. Yo lo que estoy viendo aquí, que tú te pones nervioso, tienes miedo a que a lo mejor de repente la gente, la familia, tu entorno no te acepte con esta persona o tú estás pidiendo de repente la aprobación también de tu familia. Si acepta a la persona de tu interés porque tenemos la carta del rey de oros y la carta del nueve de oros. Mira, es aquí, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. Luego te voy a sacar las características. Me sale la carta del dos de copas. Aprovecha tu momento, nos dicen. Va a llegar el amor, pero aprovecha tu momento. Cuando tú quieres algo tienes que luchar por ello. Las cosas no te van a llegar lo que es en bandeja de plata. Vosotros van a tener un encuentro con su alma gemela. Vosotros van a tener comunicación y contacto. Y veo que para la mayoría de ustedes va a haber reconciliación. Por otra parte, esta persona que tanto te interesa es el amor de tu vida. Si no hay aprobación de los demás, que a ti prácticamente no te bloquee tu evolución. Porque vosotros sois almas gemelas. Ese es el mensaje. Wow, qué fuerte. Vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir para ustedes? Las características agitarias. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser también de elemento tierra, alguien menor que ustedes o que simplemente la persona de interés tiene su propio negocio, su propio trabajo. Por otra parte, quizá de repente es, o estás lidiando un poco de agua. Vamos a ver. Que yo me estoy recuperando de mi garganta, chicos. O estás lidiando con alguien de elemento agua o me dices, en estos momentos lo que más me interesa es mi familia, es mi hogar o mis hijos también. Sí, porque me sale aquí la carta del tres de copas. Muchos de ustedes están luchando con capa y espada para la tranquilidad de sus hijos. O que a lo mejor de repente tú sigues en contacto con una persona por los hijos, por los hijos. La carta de la torre te viene un cambio ante esta situación. Hay un grupo de ustedes que están lidiando con personas que pueden tener el cabello un poco hondiado o crespo, color negro. Pero también hay grupos de vosotros que están lidiando con personas que tienen el cabello rojo o rubio. Algunos de ellos o de ellas tienen algún tipo de tatuaje lo que es en la espalda. Puede ser que estás lidiando también con un escorpio. La persona de tu interés tranquilamente trabaja algo lo que es en construcción. O de repente trabaja de repente en bienes raíces, inmobiliarias, mantenimiento en general. Hay una persona del pasado, el ermitaño, que siempre tú recuerdas. O que simplemente tú estás lidiando con una persona que puede ser mayor que vosotros. Que tiene un hogar, que tiene una familia. Pero es una persona que también es muy responsable. Porque me sale lo que es la carta del ermitaño. Un amor en la distancia en la cual va a haber un cambio, en la cual va a haber un acercamiento entre vosotros dos. Veo que el amor empieza a sonreír otra vez tu vida, pero tienes que creer en ello. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y te me cuidas.